¿A qué se debe tanta felicidad, pues, muchachos? Ah, pues, ya ve, la felicidad se transmite. ¿Me doy cuenta? Me doy cuenta. Pero ustedes saben... Ustedes saben que a veces de tanta felicidad, a veces hasta se hacen llorar. ¿O me equivoco? La miel que es miel empalada. Pero eso no quiere decir que bajen los ánimos, ¿verdad? No. Y los que están allá atrás, Carmelito, ¿por qué se queda tan atrás, Chepe? Voy a traerlo, Juanito. Carmelito, el puesto suyo acá, a la parte de nosotros, Pe. ¿Cómo? Acaba esta pederita. Ven a traerlo. Mecho, si usted... ¡Uy! 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 ¿Por qué? Porque el maicillo, ¿eh? Don Carmelo, ¿por qué lo tienen tan serio estos hipotes? Mire, yo me les quedo así atrásito porque ustedes delantito van las hormigas. ¿Y entonces se les pide mi hijita? ¡Uy! 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 Y entonces yo por ejemplo me quedo aquí. No le pasa con tu cancioncita, se lo dice. ¡Uy! 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 ¡Esa es parte de la canción, bicho! ¡No, pero no! ¡Le vamos a hacer canción! ¡Silencio! ¡Silencio! Porque mire, si como que es mercado, se pone. ¡Ay! Yo mejor me quedo calladito, me quedo del trico. ¿Y usted quiere ser el comprador? No, tampoco. ¿Y usted quiere ser parte de los compradores? ¡Labra! Yo también fui un poco calladito. Ya, 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 ya. ¿Desde cuándo le acabo callado? ¿Qué pasa allá esto, Ardobón? Es que, es que, mire... Es que lo que pasa es que todavía no me perdonen y yo le digo que le voy a hacer así y le voy a sentarle las canas. ¿Las antenas? ¿Las antenas? Ella y usted también. Pero es que, ¿a qué me disculpen? Es porque, fíjense, hombre. Yo he visto que esto les cuesta, les cuesta el sacrificio a esto. Trabajando así. Yo pienso... No sé qué dicen ustedes. Ajá, dígame. Que la suegra se respeta. Sí, exactamente. Yo por ratito la respeto, pero por ratito. ¿Qué dice... Siempre. Carmelo. Por ratito. Siempre vas aquí mismo, yo. Aquí mismo, yo. Aquí mismo, yo. ¿No te están seguro? No, no, no. ¿Dónde está la escoba? ¿Dónde está? Sí, ¿por qué no entendió aquí una pregunta? Vaya, busquenle la escoba, Menchu. Ay, Carmelito. Ay, por favor. Quique. ¿Qué dice Olguita? ¿Ah? Qué estuardo se ve como que si tuviera 18 años. Ay, cariño. Ay, cariño. Estuardo. Ay, cariño. Y todavía... Ya te gusta la vista, está perdiendo a mi hija ya. Ay, cariño. ¿Qué? No, está bonito. Ay, cariño. Ay, cariño. ¿Le gustó, Don Carmelo? Guau, mami. Estuardo está bonita. Y él dijo que Estuardo está bonito y... Así dijo. Así dijo. Yo creo que es su piel. Mencho nunca va a decir nada. Mencho quedó y dijo, no, Estuardo está bonito. Don Carmelo, ¿le gusta? ¿Le gusta Estuardo a usted? ¿Pero dijo que estaba bonito yo o no dijo que estaba bonito? Yo así oí. ¿Pero dijo o no dijo? Pero dije para la hora. ¿Dijo que dijo? ¿Dijo que estaba bonito sí o no? ¿Dijo que yo estaba bonito sí o no? ¿Aceptó que dijo que yo estaba bonito? Oiga, ¿Aceptó que dijo que yo estaba bonito? Pega mi tramello. Ahí me llama. Que me llame para platicar. Ya tiene Twitter. Y ya está actualizado en las redes océanos. Ya tiene Facebook. No lo dejan en papi, Don Carmelo. No, es que no lo dejan en papi. ¿Pero las hormigas? Mire pues, nosotros un pedito de palos le tiramos y ya está risco ya. Pues sabe las que has hecho. Pégalas apartado. Pues sí, Quique. ¿Qué dice del respeto a la suegra? No, pues yo creo que respeto... Silencio para hablar el hombre. Porque la suegra pues también se merece el respeto, Elías. Porque imagínese. Exactamente. Si a uno le falta el respeto a la suegra, pues no, pues estamos mal. Porque... ¿Cómo se trata la suegra? ¿Cómo se trata la suegra? A la suegra hay que tratarla con... Bueno, con cariño, con respeto, con cariño, pues hay que tratarla. Bien. Eso sí tiene razón. Por favor. Exactamente. Bien, yo conozco el respeto. Lástima que... A la suegra es así, ¿verdad? Que si... Uno llega, ¿verdad? Y ya empieza allí... Mire, suegra, ¿qué va a hacer? ¿Va a hacerle una cosa? Ya dice el yerno, va a ayudarle, va. Sí. En algo o algo. Ay, mi niño, di para acá. Y que varía a pina de niño, ¿verdad? Sí, pero eso... Ya, ya, ya. Vamos a hacer el respeto. Venga, para acá, pase, para aquí enfrente. Le quiero pedir disculpas ante todos. Bueno, está bueno, porque... Ay, ese sorriso es más que mis palabras. Ya viene la defunta navideña. ¿También se le consiguen ramos de flores para darle la suegra, hijo? Si no se preocupe, dígalo a nosotros y aunque sea... Ahorita. Vamos, vamos, vamos. Venga, es especial. Venga, venga. Si hay camarones a la parrilla, mejor. ¿Venga el suegro? No, es que con los dos sería. Porque, o sea, yo sé... Y ahí estaba el suegro también. ¡Dos ramos, por favor! ¡Ay, para el suegro! ¡Ay, para el suegro! En serio. ¡Ay, para el suegro! 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 Por todas las cosas malas, ¿verdad? Y las cosas que hemos pasado, pues yo quiero pedirle disculpas. Y le prometo que ya no le voy a faltar el respeto a usted. Ni tampoco al suegro, ¿verdad? Porque al suegro... Ya me dio como tres veces lo mismo. Pero la tercera es la vencida. No ha escuchado eso usted. ¡Ya venimos! Espérense. Estas son para la suegrita. Las del suegro y el del suegro. Estas son para el suegro. Pues allí él decide, pues. Nosotros ya cumplimos con la entrega. ¿Ya se la entregó ya? Hacen sus reservaciones y reservarse los ramos de losa. Ya le dije, pues. Ya le dije, pues. No importa el detalle, sino que sí lo haces con sinceridad. No, yo lo estoy diciendo con sinceridad y de corazón. Ya le haces a la novia. Sí, porque me vas a liar algo caro. La del suegro. La del suegro, hombre. No, no puedo dar al suegro. Ah, ah. ¿No es eso? Agárrenla. Una hoja le va a dar. Marchita como el corazón. Miren las flores. Es que le vino a las flores. Miren. Hasta ahorita le fijó las flores. ¿No es? Si le va a dar juego. Si lo quiere contratar otra vez. Pongan la leña verde, muchach. Ya no puedo dar juego. No, eso no es vale. Ya se la había dado. Sí, lo que le regalan a la quita. Voy a ver. Vaya. Vaya que tú eres. Que puede cachar. Lo que le digo yo a Estuardo que primero lo que tiene que hacer es respetar a Noemí. Igual voy a comenzar a respetarlos desde ya. A todos. A todos en general. Y hay disculpas si los he ofendido. Porque realmente yo quisiera algo serio con Olga. Algo formal. Noe. Pero miren. Miren. Este. Va. Ya. Desde hace bastante tiempito que se viene dando esto. Va. Y yo le voy a hacer una pregunta a usted. Que. Tipo de persona quisiera ver usted en Estuardo. No solo por eso que le exija el respeto. Si. Exacto. Es que eso tiene que ver. Ajá. Que tipo de persona quisiera ver usted en Estuardo. Y a lo mejor hoy ya tiene una de esas. Y el bicho puede cambiar. En vez de bien como es esa bicha. Es chalateco. Pero también. Este tipo es chalateco mixtado. Con izalqueño. Izalqueño. Es barba. Hasta aquí le llegan las patas. Es. Las pestañas todas agateadas. Ajá. Agateadas. Y los pelos de los brazos son algo alazanes. Ajá. Como es que los de mi oído no le hagan ruido. Las barbas cuando le empiezan a crecer es algo amarillosa. Y se lo ponen. Ajá. Aga. Es algo rojo. Es que malo. Sí. No. Es serio. Pero del estómago. Ajá. Ajá. No lo veían así. Pero ya sí están las alcaldesas. No hombre. Estuardo quiere hablar algo serio. Vamos ahí dejémoslo. Noe. Que tipo de persona quisiera ver usted en él. Ajá. Ajá. Ay mi onda. O que tipo de cualidades le gustaría que yo tuviera. Fíjese que la verdad no es fácil estar en el papel. Y cuando yo te... En el que esté estuardo. Sí, la verdad sí. Ay vaquita. Sí, porque realmente yo necesito saber. No hay una puertecita donde. Porque él está buscando por todos lados. Porque como él dice que él quiere algo serio con Olga. Y... No, yo ya les dije. Que por mí no hay problema. Sí, ella tiene permiso. Por eso por así. A veces siempre. A veces me hacen malas jugadas. Como las que siempre me hacen. Y a mí no me gusta. Y a vos le dije. Cuando quiera salir. Nada le cuéreme. Miren mamá. Me voy a ir con estuardo. Y si nos agarra la tarde o la noche. Pues yo le aviso. Pero hay cosas que ustedes... Pero que cualidades quiere. Mmm... Que lo primero que sea. Que sea más comunicativo con a mí. O sea que le cuente las cosas. Hombroso. Se dice aquí en Culapa. No, no es eso. Porque si uno es preocupado. Ellos andan tal vez felices. Y no estés preocupados en la casa. Exactamente. Por este lado me queda el cerebro. Desde el salón. Sí, yo como siempre se lo digo. Nos despidamos. Si quiero algo serio. Igual, igual. Por mí no hay ningún problema. Ustedes saben que les he dado el permiso. Pero estamos hablando de serios, serios. Porque yo veo más allá de lo que veo aquí. Cuando yo dije que era algo serio con Clario. Y ya estaba acompañado. Digamos que ya había algo serio. Pero cuando dije más serio. Fue cuando yo me decidí ya a ella. A pedirle matrimonio. A cambiarlo. Por eso es la que voy allá Ramón. Va que por ahí. Si, por eso pues. Formar algo más serio. Y pues si Dios me lo permite. Y pues aquí. Eduardo aceptaría. Pues me quisiera casar. Igual con él. Igual te lo estás diciendo. No. O sea. Estoy diciendo lo que quiero. Ajá. Pero quisiera casarte. Del pelo. Digamos. Ah. O sea. Como te explicas. Dentro de cuanto tiempo. Porque realmente yo. Te soy sincero. Yo no estoy preparado para casarme con vos. Es que lo que pasa es que. Por padrino no te preocupes mi niño. Por padrino no te preocupes. Por padrino no te preocupes. Estás hablándolo a las parejas. Es que realmente yo no, no, no estoy. Este no estás. Si eres joven aún. No, no estás ya. Joven aún. Joven aún. Pero ahí es algo complicado. Porque él dice que quería algo serio. Si quieres. O sea. Mire. Pues si. Si quiero algo serio. Pero. O sea. Casarse con una persona. No solamente decir. Ah. Chévere. Voy a ir a la iglesia. Me voy a casar. Y todo eso. Recuerda la responsabilidad que tiene. Y yo no estoy preparado para eso. Entonces. No estás preparado específicamente. Para la responsabilidad. Exacto. Y por qué dicen que quiere algo serio. Claro que si. Por eso. Yo lo estoy hablando en serio. Lo voy a apoyar. Y no te voy a jalar. Mire. Si usted viene. Si usted viene. Y me pregunta a mí. Si yo tengo casa. Yo todavía no tengo casa. No se meta. Y si las condiciones. En las que. En las que estamos. Con la suegra. Con la suegra. Entonces. Pues. No están. Accesibles. Tampoco me voy a vivir donde ella. Es que. No. Entonces. Y no tengo. Donde llevarme a holguita. Entonces. Por eso. Por eso. Por eso. Entonces. Entonces. Explíqueme bien. Porque no es que ustedes tengan miedo al compromiso. Sino que no está preparado en el aspecto material. Es que yo no. No. Pero cuando. Hay amor. No es necesario llevarla a una gran casa. O lujo de casa. Si. Pero también tiene que ver el futuro de ella. Estuardo. Bueno. El futuro se hace entre las dos personas. Se hace un mundo. Porque. Es bueno. Es que yo cuando me caje. Bueno. No me quiero acordar ya. No me quiero acordar cuando me cajo. No. 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 No, no. 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 No, no estoy sola. Yo desde ya, pues quería pedir una dramática. Iba con mis ilusiones así, y se me aguantó. Que pronto se fue abajo. Espero que me entendas. Espero que me entendas, o sea, porque realmente, pues, como yo se lo digo, yo no estoy preparado para hacerlo. Nunca poco yo estaba preparada, pero igual, ese era mi sueño. Y, pues, estaba dispuesto a todo con tal de lograrlo. Mi amor, yo sé que sí. Igual, por eso te lo pregunté, amor, y te dije, si realmente vos querías casarte dentro de poco tiempo, o cuando te quisieras casar, porque yo por el momento, te digo, y te lo sostengo, que no estoy preparado para hacerlo. Pero cuando yo esté preparado, y considere que tú estás preparada, entonces yo te apuesto, y te gano, que me voy a rodear ante vos, y te voy a pedir matrimonio. Pero ahorita no. No opinemos. Porque él es barba a la fanga, y usted es barba negra. Ven, que ya es rápido. Esto está incomprendible, Elías. Hola. Esto está incomprendible. Esto está incomprendible. Es que si la hago, en serio, y entonces en un noviazgo... Déjala el tiro, él también. ¿Por qué no? En un noviazgo, ¿a qué le tira él? No, no. No, no. No, no. Es que mi amor, perdoname. ¿Por qué la gente tiene miedo el freno? Con ella. Yo lo entiendo. Gracias, don. Yo también. Somos la misma carne, con este boludo. Chócala, chócala. La otra cosa no tiene ni mujer, que noviazgo. Yo no lo entiendo. Son los mismos, pero tienen ni mujer. No, tampoco lo entiendo. ¿Por qué no está pegado? Yo tampoco. Es que realmente, casarse con una perra. Si vos entendrás, Estuardo, mero. Bueno, vamos a decir ahí lo último. Está indeciso. Pues ellos solo me quedan ahí. ¿Por qué? No, pues sí. No lo entiendes tú. Ay. Paren ahí. Ya los escuchamos. Escuchamos a Estuardo. Le hirió los sentimientos a Olga. El grupo ya escuchó. Estuardo no está preparado. Pues si no está preparado todavía, pues que el tiempo los prepara. Y si así lo decide, pues que el tiempo los premia. Y si no, pues cada quien por su lado. ¿Verdad? Así es que esta historia continúa. Nos veremos más allá.